Hoy me he acercado a la tienda de Alcalá de Henares porque he quedado con Miguel. Miguel es la persona que representa MIMA en España. Y hoy nos va a enseñar un nuevo producto para que lo veamos aquí, en la tienda de Pequeneques de Alcalá de Henares. Vamos a ver si encontramos a Miguel y a nuestra compañera Andrea. Pero bueno, pero ya habéis empezado sin mí, pero ¿esto cómo puede ser, Miguel? Nada, nada, es que no venías, no venías y aquí con Andrea enseñando un poquito la silla. Y que me está... ¡Oh, pero qué chulo! ¡Qué bonita es! ¡Guau! ¿Qué te parece? Una chulada, ¿cómo se llama? Sigi. ¡Sigi! Y me imagino que pertenece a MIMA, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Genial. Oye, ¿y qué nos puedes enseñar a este pedazo de silla? Pues nada, es una nueva silla ligera de MIMA, una silla compacta, con plegado muy sencillo y ligera. ¡Qué preciosa es! Enamorará seguro, ¿eh? Vamos, no me queda ninguna duda. ¡Lo esperamos, lo esperamos! Vale, ¿y qué nos puedes enseñar de ella? Cuéntanos, a ver. Bueno, pues en principio una de las novedades de la silla es el cierre de la capota, ¿eh? La apertura de la capota con esta palada aquí, apretamos, cerramos la capota y estiramos vuelve arriba. ¡Qué sistema más chulo! ¡Qué bueno! Con este rodón cambiamos las posiciones de las posiciones del manillar. Y bueno, el lugar entregado es muy sencillo. O sea, únicamente es, tiramos de la silla de seguridad. ¡Guau! Está homologado para las cabinas de los aviones. Lo puedes llevar y cabe en el compartimiento de la cabina del avión. Genial, ¿y esto es silla de paseo o puede ser dos piezas también? También puede ser dos piezas, se puede poner un capazo y un poseo. Genial, o sea que convertirlo también en tres piezas inclusive. Exacto. Oye, pues nos encanta mucho. ¿Ya has dicho que se llama? Sí. De la marca... MIMA. Y lo encontraremos en... Me pequeñeques, por supuesto. ¡Muchas gracias, Miguel! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!